Buenas tardes a todos los ciudadanos que nos siguen, vamos a esperar que se conecten más para iniciar el live del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre el tema del plan educativo solidario y vamos a conocer todas esas interrogantes que normalmente nos han hecho las preguntas que nos han hecho en redes sociales, adicional pues pueden escribir sus consultas y las vamos a estar resolviendo aquí. Para empezar pues queremos recordarles que en AIG trabajamos para que el ciudadano a través de nuestro portal de Panamá Digital pueda gestionar todos sus trámites de manera fácil, segura, así que ya saben pueden ingresar a www.panamadigital.com y en el día de hoy vamos a hablar sobre el plan educativo solidario y como invitado especial tenemos al ingeniero Tomás Bianco quien es el project manager de este proyecto y en el día de hoy nos va a ayudar, nos va a orientar, nos va a responder todas esas consultas o esas preguntas frecuentes que nos realizan todos los ciudadanos. Bienvenido ingeniero, ¿cómo está? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y contento de estar acá para ayudarles y a resolver todas las preguntas que tengan y las dudas, hablarles un poquito acerca del plan y los beneficios que tienen para todos los estudiantes y docentes. Super ingeniero, dentro de las preguntas que normalmente se hacen es ¿cómo pueden hacer los estudiantes de escuelas oficiales para poder registrarse en el plan educativo solidario? Ok, es bastante sencillo, hemos tratado de que sea lo más intuitivo posible, hay dos maneras para poder que se realice el trámite de manera satisfactoria, la primera es haciendo el trámite en línea mediante Panamá Digital, un formulario digital y la otra es una nueva manera que tenemos que es mediante un chatbot de fácil uso y les podemos ir hablando un poquito de cada una de las dos opciones. Para explicar, lo importante acá es que todo el mundo quede bastante claro y que sea la experiencia lo más fácil y rápida posible. Sí, el trámite debe ser llenado por el acudiente mayor de edad, ya sea el padre o el acudiente y en el caso de los docentes, el mismo docente de manera personal llenaría el trámite. ¿Qué le solicita o qué información le solicita el trámite, el formulario? El formulario trata de ser lo más sencillo y conciso posible, información muy general del acudiente ya se tiene por todo el registro de Panamá Digital, pero sí pide alguna información del estudiante, como por ejemplo el nombre, el número de celular, el operador, que es muy importante que aquí el número de celular haga match con el operador telefónico, coincida para poder que se le active el beneficio y bueno, alguna información adicional también con respecto a datos que solicita el Meduca. Básicamente sería esto, un formulario muy sencillo de llenar, la idea es esta, para que sea algo simplificado y que no sea tortuoso o complicado para el acudiente. Del mismo modo, para el docente también se pide información general y el tema del número de celular y operador. Ok, ese es a través de www.panamadigital.gov.pa. ¿Y la segunda opción en la que también se puede sacar el plan educativo solidario? Sí, esta segunda opción, bastante nueva, es mediante el website internet.panamadigital.gov.pa. es un chatbot, se llama Karen, el chatbot, con una guía fácil donde mediante un chatbot de texto uno se puede inscribir o consultar el plan educativo solidario, el beneficio y las inscripciones. Es este que estamos viendo aquí en la pantalla atrás, ese es el chatbot. Y Karen también hace las mismas consultas o pide la misma información del trámite en Panamá Digital. Bueno, la información más básica que se necesita, sí. Esta es una versión un poco más simplificada para poder facilitarle a todos el uso y la solicitud. En el caso del chatbot, los estudiantes también pueden hacer directamente la solicitud. Como en el caso de Panamá Digital, que tiene que ser el acudiente. En el chatbot puede ser directamente el estudiante y eso es algo que nos va a ayudar a que todos tengan el acceso de manera más expedita. Dentro de las preguntas que nos hacen ingeniero es, ¿hacen el registro pero no reciben el mensaje o alguna confirmación y no saben qué hacer? ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, si el registro fue completado exitosamente, de Panamá Digital, ¿verdad? Debe recibir el usuario, el ciudadano en este caso, un correo y ingresar sus datos de, ya sea, el correo y la contraseña o la cédula y la contraseña y pasar por un paso de Panamá Digital que es llenar campos adicionales, información adicional como creación de PIN de seguridad, creación de las preguntas secretas que los van a ayudar en un futuro a poder recuperar más fácilmente sus datos en tal caso sean olvidados, como la contraseña por ejemplo, una manera de autogestionar fácilmente este acceso y no tener que, digamos, hacer algo, abrir algún tipo de etiquete, de soporte. Si no recibe ningún correo de confirmación de creación, yo recomendaría revisar en la bandeja de correo no deseado, de spam, porque ha pasado. Eso depende mucho de los servidores de correo. En la mayoría sí corren muy bien, pero puede que alguno tenga algún problema. De manera que eso sería lo primero que yo recomendaría o si no hay manera de que se encuentre, entonces usuario, usar la cédula y en el password, bueno, el mismo, la contraseña que utilizó en Panamá Digital. Entonces... Ok. Otra consulta es, ¿qué telefónicas apoyan el plan educativo solidario? Sí, las telefónicas que son las cuatro con las que se está trabajando el plan. El más móvil, que es Kevulan Wireless, está Tivo, está Claro y está Digicel. Son las cuatro principales. Ok. Yo sé que acaba de mencionar algo el tema de que si los ciudadanos ingresan bien la información, no pueden recibir todo el tema de su correo y demás. Pero mi pregunta es, ¿cuáles son los inconvenientes que más realizan los ciudadanos al completar el formulario? El objetivo de esto es para que cuando los ciudadanos vayan a completar su formulario, pues estén pendientes y eviten cometer algún tipo de error, ¿no? Bueno, sí. Como esta es la segunda fase del plan, en la primera fase también encontramos bastantes casos que ocurrían que los acudientes, cuando ingresaban el número de celular de su hijo, de su acudido, ponían, digamos, el número o lo ponían mal o ponían mal, en la mayoría de los casos, el operador de telefonía. Entonces, era un número que corresponde a una línea de, por ejemplo, de TIGU y la ponían como DIGICEL. Cosas así. Entonces, de una vez, eso lo que hace es que hace que todo sea más lento porque el operador tiene que mandar ese error, echar para atrás, que se vuelva a hacer el trámite. Entonces, el beneficio se retrasa un poco, pero... En recomendación sería que los ciudadanos verifiquen la información que completan, que colocan en el formulario y que, sobre todo, el tema del número de teléfono lo pongan correctamente, así mismo como la telefónica, ¿no? Con su operador correspondiente. Eso es sumamente importante porque tiene que coincidir para que no haya ningún problema. Ok. Yo, antes de continuar, pues, le quiero recordar a todos los ciudadanos que pueden seguirnos en redes sociales, en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook como arroba AIGS Innovación, pues ahí vamos a dejar guardado el live y cualquier consulta que tengan, pues pueden revisar nuevamente el live.